El Tratado de Cooperación Militar entre Ecuador y Estados Unidos entra en vigencia en los próximos días. La Corte Constitucional determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea y lo remitió ya a la Presidencia para que continúe con el respectivo trámite. Para analizar este tema, estamos ahora con el abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista. Gonzalo, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UNoticias. Estimado Javier, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos ven por Cato Media hoy en la mañana. Abogado, sobre todo, y para empezar la entrevista, saber, ¿no?, con exactitud, si cabe, pues, ¿cuál es el alcance y qué actividades se autorizan con este acuerdo de seguridad entre ambas naciones? Lo escuchamos. Considero yo, Javier, que la posición de la Corte Constitucional ha sido acertada en virtud de lo que establece nuestra ley fundamental. Recordemos que el artículo 419 establece en qué casos cabe un control de constitucionalidad previo a la ratificación de la Asamblea Nacional. ¿Y en qué casos establece la Constitución dicho control y ratificación del Parlamento? Por ejemplo, en tema de que se establezcan límites, en temas de comercio exterior, en temas de alianzas, que no es lo mismo que cooperación, alianzas militares o políticas. En este caso, pues, la Corte Constitucional ha considerado que no es el caso de este convenio de cooperación militar tan necesario para el país en las circunstancias actuales de una crisis de violencia insucitada de un conflicto interno armado que vive el Ecuador. Lo que deberá proceder en este caso es devolverse al presidente de la República para que continúe el trámite del convenio para que proceda inmediatamente a su ratificación sin pasar por el Parlamento ecuatoriano, donde muchas veces vemos que por cuestiones políticas podría procederse a un bloqueo, a dilatarse, y pues esto afectaría gravemente al país. Una vez que se ratifique este convenio, podremos contar con la cooperación de varias instituciones de los Estados Unidos de América, ya sea militar y de otro tipo también, para poder combatir el conflicto armado interno que actualmente vive el país, que tiene azotado con grupos terroristas, con grupos armados, que tienen en vilo a la ciudadanía ecuatoriana. Esta cooperación va a ser fundamental, lo constituye una alianza militar para combatir a un enemigo externo, por ejemplo, y que va a permitir, esperemos que en el menor tiempo posible, neutralizar a estas bandas criminales que le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano. Entendemos, Gonzalo, que buques, aeronaves, también militares estadounidenses, ellos podrán realizar operaciones en aguas del Ecuador, en contra de actividades transnacionales ilícitas, como lo que estamos mencionando, narcotráfico, tráfico también incluso de combustible, han dicho pesca ilegal, tráfico de migrantes, también previa autorización de nuestra armada. Ahora, la Guardia Costera también podrá intervenir cuando un buque sospechoso, descubierto en aguas internacionales, huya al mar territorial del Ecuador. Pero lo que la ciudadanía se pregunta también, ¿cuánto está realmente garantizada la soberanía y la integridad territorial de nuestro país con la llegada de estadounidenses, Gonzalo? A ver, aquí hay un tema que es importante analizar. Recordemos que nuestra Constitución prohíbe de manera clara y expresa que se establezcan bases extranjeras en nuestro territorio. Esto claramente no es un caso, no se está estableciendo una base extranjera, como sucedió, por ejemplo, en la base de demanda antes de la Constitución de Montecristo y que tuvieron que salir una vez que la misma fue aprobada. No se renovó ese convenio. Aquí no se está estableciendo ninguna base extranjera en el Ecuador, sino que en virtud de un convenio de cooperación entre dos estados soberanos, se está permitiendo el ingreso de tropas militares. ¿Para qué? Para que en virtud de ese convenio puedan combatir a un enemigo en común, un enemigo en común que en este caso no es solamente del estado ecuatoriano, sino de otros estados también, incluidos los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales pues tienen como principal actividad ilícita el traslado o la exportación, llamémoslo así, ¿no cierto?, de droga a otros países, entre los cuales también pueden estar, por supuesto, los Estados Unidos de América que se ven afectados directamente por esta actividad. Es por eso que este convenio no solo que favorece a los intereses del Ecuador, sino también de los Estados Unidos. Ahora, Gonzalo, el Ecuador, según este acuerdo aprobado por la Corte, pues conferirá también a todos los agentes del orden de Estados Unidos, así también como a los funcionarios del Departamento de Defensa, los privilegios de inmunidad equivalentes al personal de las misiones diplomáticas. ¿Esto también debe ser así? Me parece una posición bastante correcta, toda vez que estos funcionarios, pues no es cierto, vienen acá en calidad de, no exactamente, llamémoslo así, como agentes consulares, como agentes diplomáticos, pero en una situación bastante similar. Esta es una protección adicional que me parece correcta al amparo del derecho internacional, del derecho consular, que pues les permite con mayor, con un mayor margen dentro del derecho, ejercer sus funciones en el Ecuador. De esta manera van a poder establecerse con mayor facilidad, con las ventajas, que considerándolos de esta manera les otorga el derecho para poder establecerse en el país. Es decir, como agentes consulares, por ejemplo, van a poder, en el tema de vehículos, en el tema de su domicilio y ese tipo de cuestiones, tener ciertos beneficios a la luz de estas normas internacionales. Gonzalo, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, pues sobre la hoja de ruta de la asistencia de seguridad para Ecuador por parte de su país, de Estados Unidos, y también la cartera de inversiones de 93,4 millones de dólares, que Estados Unidos tiene el país para la materia. Pero la pregunta, ¿no?, de Cajón también. ¿Todo esta ayuda, todo este apoyo de Estados Unidos, cuánto le va a costar a nuestro país? Tendremos que analizar las cifras. Yo no le podría mencionar, estimado Javier, un tema exacto. Pero vean, más allá de la situación económica muy grave, como ayer lo ha manifestado, por ejemplo, el ministro de Finanzas en la Asamblea Nacional, por ejemplo, respecto de la situación de la UAFE. Ahorita la UAFE, no solamente en este gobierno, en los anteriores también, ha pasado por una situación que no ha sido la ideal. Esperemos que siga avanzando. ¿Por qué? Porque la mejor forma de atacar al crimen organizado es en sus finanzas. Usted le ataca a las finanzas del crimen organizado y es la forma más directa de golpear e irlo desvaneciendo. Entonces, pienso yo que no solamente en el ámbito militar va a venir esa colaboración y cooperación de los Estados Unidos de América, sino también en este tipo de cuestiones que van a ser fundamentales. Usted acaba de mencionar una cifra importante y esperemos que también vaya guiada hacia ese tipo de golpes directos que le podemos dar al crimen organizado, no solamente en el campo militar, en el campo donde se desenvuelven los conflictos directos, armados, llamémoslo así, sino en otro campo de estrategia también, como vendrían a ser el campo de las finanzas de los criminales en este caso. Eso sobre todo tenerlo claro, Gonzalo, que es colaboración de Estados Unidos, no invasión, como algunos sectores políticos ya lo están mencionando, porque la lucha para recuperar la soberanía no es ahora contra Estados Unidos, sino contra el crimen transnacional. Richardson también ha mencionado que este plan de seguridad es de cinco años para Ecuador, Gonzalo. Es que aquí tenemos que tener claro, y todos los grupos políticos, actores sociales, etcétera, tenemos que tener un acuerdo en común, una unidad de propósito respecto a qué. Quienes violentan, en este caso, nuestra soberanía, no son otros estados, que en este caso, como los Estados Unidos, vienen a cooperarnos para luchar contra este crimen organizado, sino que son estas bandas organizadas que son las que atentan contra el Estado ecuatoriano, a quienes le han declarado la guerra, y atentan, ellos sí, contra nuestra soberanía. Ellos son nuestros enemigos de todos los ecuatorianos, del Estado en sí mismo. Entonces, hay que apoyar este tipo de convenios, así lo ha establecido la propia Corte Constitucional, que con seis votos a favor, tres lamentablemente en contra, ha mencionado que este convenio ni siquiera necesita la ratificación de la Asamblea Nacional y su implementación puede ser directa. Una vez que esto ha sido así, es un gran paso, otro más, otra herramienta, otro instrumento para poder seguir peleando contra el crimen organizado. Gonzalo, recordemos también el cuestionado Plan Colombia, ¿no? Fue la principal estrategia del gobierno, del vecino país para combatir. También el narcotráfico estuvo vigente durante 15 años, tuvo el respaldo financiero y militar también del gobierno de los Estados Unidos, hasta que fue reemplazado por otro programa llamado Paz Colombia. Este Plan Colombia, según la definición del gobierno de aquel país, fue una estrategia para luchar contra el narcotráfico, para fortalecer la institucionalidad, para recuperar la seguridad, para consolidar el desarrollo social. Sin embargo, recordemos, pues, mientras estuvo activo, no logró reducir las plantaciones de coca en el vecino país y aumentaron más bien las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Le pregunto, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia del Plan Colombia esta ayuda por parte de Estados Unidos ahora a nuestro país? A ver, recordemos, Javier, que el Plan Colombia consideró también el implemento de bases militares en dicho país, en nuestro país vecino, Colombia, principalmente en la época de Álvaro Uribe. Después, recuerdo yo, en el año 2011, el presidente Santos, contrario a lo que pensaba el expresidente Uribe, estableció, al igual que hemos hecho lo que ha realizado el presidente Daniel Novoa, hizo lo mismo, estableció un conflicto armado interno en Colombia, con una diferencia a lo que hemos realizado nosotros. El presidente Santos no consideró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como grupos beligerantes. Estableció simplemente como terroristas, sí, pero no como beligerantes. Entonces, esa fue la diferencia, más allá de que contaba, igual con la colaboración de grupos estadounidenses, que yo pienso que esa ayuda sí fue importante. ¿Para qué? Para que después, una vez ya disminuidas, porque no hay cómo negar que en la década de 2000, 2010, sí sufrieron las FARC un debilitamiento bastante importante debido a la arremetida que tuvo en la presidencia de Álvaro Uribe, con colaboración también y cooperación, llamémoslo así, de los Estados Unidos de América. Gonzalo, pero algo que definitivamente no paró el tráfico en Colombia y tampoco ni afectó ni disminuyó la demanda en Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de cocaína. Entonces, tampoco de momento nada garantiza que esta ayuda, esta colaboración de Estados Unidos vaya realmente a erradicar una situación transnacional. A ver, yo tengo, aquí tenemos que, pienso yo, que debemos identificar dos cuestiones distintas. Una es la violencia que estamos viviendo y otra, otro problema, es la exportación y si quiere llamarlo el consumo respecto de cocaína. Yo pienso que la exposición personal es el consumo, el tráfico de drogas tiene que solucionarse de otra manera, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional y si quiere mundial. La única forma, pienso yo, y lo han reconocido varios expresidentes que ya han tenido este problema y posteriormente tienen otro tipo de solución, y es precisamente analizar la legalización regional, mundial de este tipo de cuestiones. Lo dice el presidente Clinton, lo dice el expresidente Felipe Calderón, entre otros, que ya incluir el presidente Gaviria, si no estoy equivocado, respecto de este problema de las drogas. Ahorita la cooperación que tenemos con los Estados Unidos es precisamente sobre la violencia clínica. Bien, Gonzalo, algunos temas pendientes, pero seguramente los volveremos a tratar en alguna otra entrevista. Muchísimas gracias. A usted, Javier, muchas gracias. A todas las personas que nos vieron esta mañana. Hemos estado, pues, acompañados del abogado Gonzalo Muñoz, Muñoz, constitucionalista, hablando y analizando precisamente la Corte Constitucional, dio paso a acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador.